qué pasa señores bienvenidos a un nuevo vídeo al fin bueno ya veis lo que tengo detrás mío es un glaciar vamos a subir a una cumbre que está aquí a nuestra derecha y desde allí se va a ver el glaciar de frente de pleno así que a ver qué tal se da hace un frío que pela o sea claro el glaciar baja desde allí entonces todo el agua que se está que se está derritiendo del glaciar baja por este río y baja congelada y se nota en este valle pero un frío espectacular así que bueno a ver si empezamos a coger altura y ya hará una temperatura un poquitín más decente porque de verdad el frío que hace es terrible estamos en el parque nacional de folguefonas pero bueno ahora esto ya está ahí lo he dicho ahora os cuento más de lo que es la ruta de hoy desde suiza que no había ganado de este y nunca había visto lo que son terneritos y madre mía me los como qué bonito qué bonito no sé por qué chucha y al cruzar lo que es la valla para para cruzar el río ya que ahora motivo no lo sé pero nada ya hemos cruzado el río ahora ya es subir para allí para arriba creo que es aquel pico de allí exactamente aquel de allí así que son mil metros de desnivel en cuatro kilómetros así que nada empieza la subida chavales nada más abandonar el parking arrancamos con la dura subida que nos llevará desde una altitud de 250 metros hasta los 350 metros de altitud pues acabamos de empezar con lo duro de hoy ya nos hemos quitado de al lado del río hace un calor o sea de verdad es ponerte al lado del río y yo creo que la temperatura baja como 15 grados de verdad o sea es terrible y aquí de verdad o sea pero que me quiero quitar todo como para empezar a sudar y bueno no os lo he dicho pero son las 7 de la mañana hemos arrancado prontito para no encontrarnos gente en esta zona que estamos hay como dos rutas pero una de ellas es la famosa que es la que no vamos a hacer que sería por ahí por donde hemos empezado por el parking yendo hacia adelante la cosa es que llegas como a los pies de lo que es el glaciar y yo creo que es mucho más interesante verlo desde arriba fruta un poco más complicada lo bueno fruta más tranquila que no dar tanta gente así que vamos a darle caña entre el madrugón y que esta ruta no es tan famosa avanzamos totalmente solos a pesar de ser temporada alta bueno señores no se cuenta mucho de la ruta así que os pongo al día que los he dicho que son mil metros de desnivel empezamos desde los 250 hay que llegar a los 1.300 así que un poquito más de los 1.000 4 kilómetros o algo así en kilometraje eso no es nada estamos el parque nacional de folguefona hay aquí tres glaciares este es uno de ellos bueno exactamente lo que vamos a ver va a ser como uno de los brazos más famosos que tiene este glaciar que este es el más grande de todos de los tres que hay este es el más grande así que bueno no sé vosotros pero aquí uno que tiene una expectación brutal por ver cómo es el glaciar y a ver cómo se ve a ver cómo se ve o sea va a ser mi primera vez viendo un glaciar tan de cerca así que a ver qué tal y nada por aquí cerca se trol tunga es lo mítico que está un poquitín payados está por allí más o menos está súper cerca pero se estuve mirando y vamos eso parece como la cumbre del Everest que hay colas y colas parece lo mismo entonces para encontrarme eso prefiero no ir la verdad prefiero hacer otras rutas que está de hecho me la la recomendaron tres locales en la ruta anterior como exactamente cuatro dos chicas y luego una pareja de tendrían 60 años mínimo así que si era así si jóvenes y mayores me recomiendan además siendo noruegos que venga esta cumbre ahora que hacerles caso ya veis a nuestra derecha las pedazos de paredes que hay y las cascadas como caen al final todo lo que es el parque nacional de folguefona arriba es glaciar a medida que ganamos altitud el terreno cada vez es más abrupto y el sonido del agua cayendo nos acompaña en todo momento ya hemos llegado aquí un buen rato recorriendo este bosque la verdad que es espectacular es súper bonito aquí los bosques son súper frondosos todos agua por todas partes espectacular están gozando muy bien tío ala sobre todo la pegue tío la pegue que tiene hoy un día que está a tope ala chiqui ay mi madre qué cosas más bonitas son como los de antes pero estos tienen unos cuernacos que se te va a la olla qué barbaridad qué barbaridad a ver si nos asustan mejor que nos asustan porque con esos cuernos tú tensar tan y bueno de verdad que lo que yo no explico es cómo ven o sea mirad también a esta como se pone ahí en plan que es eso que es eso terrible y es que pues está de no para mirar aunque este mira con ojos más de u que rico chuleta se lo dice así de perfil y parece como un ser no sé de como de la prehistoria macho con esa lana así con esos cuernacos es un toro tío es un toro ahora que si no estos se animan y se van para allá de verdad gente esto no ni sentido tío nos vamos pues si alguno lo sabe por favor que me diga por qué chuchi siempre huele el culete de zarpes se mola mucho porque es que se están acercando pero no sé o sea no hay otras cosas que lamer o oler no sé comento pues señores estamos a 850 metros de altitud nos hemos pasado pues una hora y pico lo que sea en el bosque pero bueno hemos avanzado a buen ritmo venga por aquí y ya se ha acabado toda la parte del bosquecilla ahora ya son todos arbustos y las vistas madre mía de dios y madre mía el glaciar gente madre mía el glaciar fue yo creo que desde arriba va a ser demasiado épico exactamente lo que estamos viendo allí es como uno de los brazos de lo que es el glaciar que si hacemos la ruta típica es el cual vamos a ver pero desde arriba por lo que he visto se pueden ver los dos brazos que tiene luego de cada uno sale sale un riachuelo no un riachuelo sale una cascada que o sea veis aquí como es la movida y luego se juntan ahí los dos en el río que estaba debajo donde hemos empezado la ruta y acá en el lago del fondo pues eso un lago más de todos los que tienen o sea es muy es muy heavy pero bueno vamos a darle caña a la última subida nos quedan unos 400 metros todavía por ganar no es poquito pero bueno ya con todo lo que hemos hecho esto en un pedo así que vamos a darle caña y a ver lo que encontramos arriba esto también empieza a notar el calor el que pega el sol al final ya son las nueve aquí pero claro aquí a las cuatro empieza a salir el sol aquí no cuenta a las cuatro que digo a las dos y media así empieza a salir es que es bestia ala venga se me ha cansado esta así que no tengo que llevarla un poquito por favor si queréis apreciar un poquito el trabajo que hago grabando incluso con este show ya sabéis tenéis por ahí patrón tenéis paypal y tenéis la tienda a ver si compráis un poquito de merchan de esta mujer y de este señor cuando nos vayamos paseo eso va a ser la hostia se viene se viene chavales de campeón ala es que este ya va un poquitín cansadita así que la llevo aunque sea cinco min y mientras que chuchi se porte bien yo creo que vamos guay y luego ya la vuelvo a dejar libre que ya no nos queda nada en una horita yo creo que estamos ahí arriba empezamos a acercarnos al tramo final de la ruta y la vegetación cambia completamente para dejarnos un paisaje típico alpino bueno señores tenéis que ver aquello chaval pues son lagos que hay de origen glaciar porque se ve claramente porque el agua es azulita azulita qué espectáculo chaval qué espectáculo impresionante desde arriba tendremos una mejor vista fuá gente chaval es espectacular es espectacular nada hemos subido ni 20 metros ahora han sido ya se ve todo entero dan ganas de meterte al agua y pensar que aquí a la derecha ahora tenemos un glaciar o sea vamos para allá cagando leches ala vinga está la familia aquí esto es terrible tío ay que me muero están aquí bueno estas ovejas pero va súper bonitas bueno cabras no sé no sé lo que son no tengo ni idea y no nos hemos encontrado con nadie hemos aprovechado por la mañana y todavía no hemos visto a nadie así que todo para nosotros bestial estamos ya nada de cumbre o sea nos queda nada o sea yo creo que será llegar aquí arriba luego tenemos que bordear un poquitín hacia el fondo pero ya está estamos ya a nada ya veis que hay al fondo es todo nieve a saco así que se palpa chavales bueno gente esto es muy heavy tío madre mía y todavía hay mucha nieve o sea yo no quiero saber cómo está esto en agosto que será a la campeona qué bestialidad chaval tenía muchas ganas de esto muchas muchas ganas tío qué bonito qué bonito bueno nos vamos a ir para cumbre vamos a culminar ya lo que es el día de hoy pero ya está o sea bueno nos vamos a ir para cumbre vamos a culminar ya lo que es el día de hoy pero ya está o sea eso es impresionante gente o sea tenía unas ganas de hacer esto que lo flipáis y ya está hecho hecho un puto glaciar de cerca sólo falta ya hacer escalar en hielo en alguno en alguna molla así eso ya sería como el sumo detrás de esto está lo que estamos esperando a ver por ahí quieres venga pues por ahí aquí manda chuchi chavales no ya no manda chuchi no 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 es por aquí no sé qué tiene la nieve que se vuelve el loco a olisquear o sea se nota que que viene de pues eso de un parque nacional que estaba todo lleno de nieve estoy en plan que no quiero mirar no quiero mirar hasta llegar arriba wow tío venga 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 izquierda izquierda voy a ir así mirando al suelo eh sin levantar la mirada se me puede esperar tío fua loco a ver tú que te la lío chavales esto no tiene sentido esto no tiene ni sentido tío así de claro a ver espérale espérale quedamos muy motivados venga campeona te esperamos aquí qué explicación tiene esto qué feliz carol carol jipi servadio jipi Ojo que se va a mirar al glaciar, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que nada, eso, que espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Espero que nos sigáis apoyando por ahí a tope. Tenéis por ahí Patreon, tenéis Paypal, tenéis nuestra preciosa tienda. Así que nada, gente. ¡Seguimos con la ruta!